¿Qué sentirías si de un día para otro te vieras obligado a dejar toda tu vida atrás y huir de tu país para poder sobrevivir? Normalmente no vemos lo que no conocemos. Y lo que no conocemos es que hay millones de personas en el mundo que son perseguidas por sus creencias religiosas y políticas, por cuestiones de raza, nacionalidad y pertenencia a determinado grupo social. Estas personas se enfrentan a situaciones de guerra, violencia y discriminación, y se ven obligadas a huir de sus países, a dejar su profesión, sus pertenencias y su familia atrás. Al huir, estas víctimas de la injusticia piden asilo en otros países, donde gracias a diversas instituciones reciben protección, seguridad y amparo, y se convierten en personas refugiadas. Aquellos que no logran escapar deben correr y esconderse dentro de su país para defender su vida y sus derechos. Estos son los desplazados internos, cuyo futuro es aún más incierto, ya que difícilmente cuentan con ayuda internacional. Y en su lugar dependen del gobierno, que en muchos casos es el responsable de estas persecuciones. Ellos corren por sus vidas. ¿Y si fueras vos quien corre para sobrevivir? ¡Adiós! ¡ Gracias por ver el video.